Si wey, es que si no en la chamba he estado muy ajetreado, wey. Me he conectado entre siete y media nueve. Ajá. Me quedo, me quedo. Bah, bah. Más o menos lo que vi chido es que dos ataques y uno se queda en la media. O sea, cuando venga el destino. Buena. Está chido que puedes practicar las nuevas casas. Bah, me quedo. Ese wey no se está moviendo. No, no se mueve. No mames, la portería está bien abierta, wey. Che puertota, wey. Puto poste. Ya se mueve el compa. Bajo un poco. Buena. ¿Estás transmitiendo? Simón. Nada más que creo que todavía no llega la notificación. Tarde un poquito. Uy. No hay pedo. Casi nadie me ve, entonces. Jajajaja. No hay pedo. Casi nadie me ve, entonces. Jajajaja. No hay pedo. Ajá. Ui. No hay pedo. Mierda. ¡Uff! ¡Venga! ¡Salvada! ¡Sie, voy a dejar de quedar! ¡No! ¡Buena, buena! ¡No, qué güey! ¡No! No, y de hecho esta semana nomás me golearon bien feo, güey. Siete, ocho, seis. A poco. A mí ya se me hace más difícil jugar solo, güey. Como pequequillos. Sí, es que como que los güeyes que se conectan. Nadie depende. ¡Uh! ¡Salvadón! ¡Buena! 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 No se llevó el Xbox. 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 ¡Buena! No se llevó el Xbox. ¡Esto se va a salir! ¡Va a ir con la tuchón! ¡No se! ¡Sí, sí, sí! ¡Que va a ir a la playa! ¡Va a ser trabasuras! Para aprovechar el tiempo perdido, jajajaja, cañón, todo lo que le proviene aquí, uuuuuh, a huevo, no manches, uuuuh, pues ojalá y le vaya bien, ojalá y no, siiii, que llegue, que su casa esté todo bien, la buena es que en su chamba son muy flexibles, eso de dejarlo chambear aquí y allá, le dice un parote, sigo atrás, sigo atrás, muy buena, está dejando el tiro ahí atrás, buena, venga, no, voy, la bajó ese vato, ya mandó las fotos de sus chéveres, jajaja, no pierdas el tiempo, eso, eso, algo, eso, todo por andar mal, no me sabe, jajaja, esas tres chelitas, que estoy ahí arriba, que sabe, que sabe, que sabe, nooo, buena, 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 que bruto, nooo, la cagué, yo la, yo la cagué desde la primera, lo que me dejó mi día del pasado, jajaja, sabía que ibas a llegar cansado, pero entonces no mames, que allá renta y pagó, siguió pagando renta, siguió pagando sus rentas, a la verga, venga, para no perder su espacio y todo, si, 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 pero no mames, che sacó, le dejó conectado el refri y todo, o pinches chelas ya de estar bien calientes, no, maldita sea, dejó al internet y todo para, el vecino, jajaja, a huevo, oh madre, ya los dos, mínimo, por ahí ya tiene el fin de semana asegurado, bueno, esta noche, si, que bueno que ya está allá, wey, si está en su chela, significa que todo está bien, no, también es la del pedo de que entonces si, si, sacan sus cosas, un baterillo, si, que ya no lo vio, pero siguió ahí viendo el espacio, no, si, de eso, wey, oh, si, ya casi lamento, wey, jajaja, no mames, revancha, si, 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 otro equipo, otro equipo, no, nada, hay que darle para atrás, para atrás, ya se fue el otro, wey, no se abandonó, no, 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 y el Héctor ya porque no se ha conectado, quien sabe, wey, la verdad no se, ni lo he visto conectado en el play creo, probablemente ya se mudó, wey, jajaja, ya se fue a Querétaro o Aguascalientes, creo que era su intención, ¿a poco? pues es lo que me había dicho, pero la verdad no se, yo solo supongo por la cantidad de tiempo que no se ha conectado, jajaja, si puede ser, se fue a Querétaro con Jebus, todos vivieron en unas solacas, jajaja, con el bebe, ya no es bebe, ya es el niño Iktan, niño Iktan, ¡Qué lejos estoy! Tuya Iiiiiii muy buena Buena jugada Encontré la forma de, ¿cómo se llama? De transmitir en Twitch y en YouTube al mismo tiempo Ah, ¿con un bot o con qué lo hiciste? Con una página de internet ¡Ah, huevo! Me quedo Poco abajo, subo Gol azul Buena Exactito Si Me quedo, me quedo Va, va No mames Si, nadie fue Yo pensé que iba a ver ese vato Voy Es como volleyball, casi, casi, no? Bueno Ahorita se hizo el pinche ping pong, wey Ah, no, el ping pong Usualmente si están en las porteras Bueno, es que este es como mi cuarto partido Venga, voy No es de tiempo, no es de tiempo Buena Estoy yo, estoy yo Te la robo Ay, perdón Nada más te he hecho Se vas a crear Buena Buena Hijo de perro, wey Me suena arrinconando poco a poco Es que también pinche portería gigante, wey Ya veo del mismo tamaño Si es más grande Yo siento que es más grande O si está del mismo tamaño O es el... El pasillo Si Cerca Fíjate que estaba viendo unos weyes Que en el aire Frenan para Cambiar la dirección, wey Ajá, es que si presionas el L2 En el freno Puedes manobrar más chido el coche Ajá, sí, sí, sí Yo luego contigo también lo presiono al mismo tiempo Sí, como que... Y como que hasta puedes dirigir un poco más el balón así Siento que giras en tu propia vez, ¿no? Cuando hago los chicharazos Y así las peinaditas para colocarlas hacia donde tú quieres Aunque luego te falla porque luego lo echas para atrás Por mirar hacia atrás Jajaja Pero sí, con ese, el del freno El del freno Si apenas estaba viendo un wey que puso su control O sea, ¿qué botones apretaba en la pantalla? Estaba dando cuenta Ajá Según yo, hay hasta una carga Una página de esas de carga Donde en el... En los... En los tips te lo dicen Sí, te suena en L2 para... Rolar en el aire El jugo y no se te va Ajá Hijo de puta, pinche que... No va No va Por la pelota se va todo Está más cerca No... No le valió, le valió Yo no entiendo por qué Hacen eso, ve Va por el pinche nitro Cruz a huevo Ajá Y si lo ponen de portero Sí, se va por la pelota Es que no le puedo poner el freno No bodies Noma me es No... No... ¡Pégale! 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 ¡No! ¡Por favor! ¡Pégale! ¡Pégale! Si mira, quítate Si ese wey, help, que pendejo Te anotó los 3 goles No mames, yo metí uno Entonces vi mal los puntos Si, yo metí el gol de fuera del área Me ponen otro partido, si ahí está mi gol Eso Estoy atrás Eso No hay nada Concentro No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada No puede ser Qué horror vengo Imposible Buena Si otra Si otra Buena A ver Si Tu llevas 2 goles Ese wey lleva 3 No se No se por qué huevo quiere ir para atrás para agarrar el turbo wey bueno adelante hay un chingo Hay un chingo de tubo Si Un 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 No, papá. Los mismos otros. Es que ya sale más rápido. ¿Y hasta qué lo estuvieron jugando ayer? Como hasta la una, temprano. Ah, ya. Nada más que... El otro día me cacharon durmiendo en el trabajo. Y hace poco también otro compo, entonces ya nos le dieron la... La cartilla. Sí, güey. Entonces dije, nadie ni pedo, güey. Voy a tener que cambiar mi horario. Me quedo, me quedo. Me quedo. Se mueve nuestro compado. Y ese güey me chocó. Ah, ese es el güey que estaba con nosotros. Va, tú. Ah, pues es que le dimos re discierto. Sí. El tiempo no es mismo, ¿cierto? No, va. Nos quitando el... Imbécilos y el otro peor. Que ni se mueve. Ahora la vacú. Y ahora sí la parte. Chilenita. Uy. Buena. Buena. Qué bien. ¿Cómo se va el otro güey? Qué shy. Fíjate que deben agregar la función de poderlo expulsar, güey. Sí. Aunque eso luego... Porque sonarían problemas, pero... No se mueve, pero sigue moviendo su control y puto, güey. O sea, porque... O se mueve solo, ¿no? Si no se moviera, lo corre por inactividad en corto. Ah, ok, ok, ok. Sí. Pero... El güey está ahí y mueve la palanca tantito, así. Y ya le da otro minuto, otro minuto, otro minuto. Sí. A lo mejor está en una llamada, a lo mejor está recogiendo el súper, no sé. Se lo está jalando. Es un pendejo. Ajá, sí, sí. Sí, porque no... No, no me imagino que esté ahí nada más en la oscuridad sonriendo así. Sí, qué horror, güey. O sea, sí, sí, sí. Sí puede suceder, pero qué horror. Sí. Ya, mira, ya hacía el humor. Yo puedo tener actividad. Vengo atrás. ¡Oh! ¡Qué buenazo! ¡Tú! Creí que me le iban a cambiar, güey. Sin el pinche serpentazo, güey. Me quedo. Buena. ¡Uy! Me meto en la puerta. No la paraba, creo. Buena, chucho. Muy buena. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Bien, estoy dando la vuelta. Me quedo. ¡Ay! ¡Otra vez! ¡No! No, no, la tengo que sacar antes. Los dos. No, 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 no. Se le alcanzó a esta rosa. ¿Por qué no es? Porque desde mi apuntada hacia la portería. No la saqué. Como bebía. Pa' atrás, qué caras. No, 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 no. Ten portería. ¿Para qué importaría? ¡Ay, diri! ¡También, pues! ¡Cuidado! ¡Buenas! ¡Juego! Solito me la puso ¡Sí! ¡Salta! ¡Buena! ¡Cerca! ¡Cerca! ¡Muy alto! ¡Ay, otra vez muy alto! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Te he hecho que creo! ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! ¡La jugada está! ¡No hay pedo! 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 ¡Perdón! ¡Hala! ¡Buenas! Y la cagué No, ma, güey Vámonos Chig-zac, chig-zac Uy Qué bruto Buena, solito Estos eran los güeyes que nos golearon hace ratito Bueno, se les fue el bueno Buena Me la he quitado Chilenita Eyyy Qué van a ganar No, vames Uuuu Bien, bien, jugando El del pasillo Vá chingar Ajá, el que decía Roy ayer Uno de los juegos que es una canchota Y a 29 segundos y otra te invitamos Qué tal está Está cagado Está chido, sí Te va a gustar No, mames Es como cuando jugábamos a golpar en el pasillo Pfff No, no, no Muy buena Muchísimas No, hay un co COVID No, no No, no No, no 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 Y van de estar caducas, ¿no? O si te las puedes tomar. Yo creo que lo que necesitaba decir, si dejó conectado el refri o no, quién sabe. Si no lo dejó conectado, si se echaron super a perder. Si no lo... Hay que darle patria. Sí, bueno. Muy buenos puntos, ¿no? Pena. Ah, qué saco, bro. Kulichi. ¿Qué es eso? Buena, Chucho. ¿Kulichi? Estaba viendo una transmisión que mandó Chucho del güey ese... Nano, Nene Creativo. Juega bien verga, ¿no? Pero, ¿cómo aprieta mucho el botón, el L2? Ah, lo que estábamos hablando, bro. De la defensa, sí. El break. El break, ajá. ¿El freno? O el... Freno. El reversa, ¿no? ¿También? Sí, freno, güey. O sea, que apriete mucho no es que lo deje apretado un rato, ¿no? Sino que... En el aire. Se ve que lo aprieta. En el aire y en los tiros. Porque te ayuda... Cuando lo dejas presionado y giras, giras como que más chido, güey. A mí sí, yo casi no lo aprieto ese botón. Porque es el de freno, ¿no? ¿El de freno, el de atrás? Listo. Aguanten, aguanten tantitito, tantito. Es que yo generalmente cuando freno es con el derrape. Y yo ese no lo uso, pero para nada. Para nada, Luz. Soy pésimo. Por eso doy unas curvas bien abiertas. Es el que tengo que practicar. Porque hasta puedes hacer un tiro mamón. O sea, con el drift hace... ¡Pum! Y ese no lo he pensado. ¿Pero en el aire o abajo? Abajo, abajo. ¿Abajo? Abajo, sí. Ah, yo nunca lo he intentado. O sea, ¿más como inclinado a la pelota? Y como si le pegabas con el empeine o algo así del taco. Pero eso a veces es el coche. Y metesle ese freno. Y cuando gira el coche, ¡pum! Le pegas a la pelota. ¡Pum! Ah, tengo que intentar. Está mamón. Está mamón, ese. No está chido. En él es el tiro libre, en el primero. Cuando vas a hacer la pelota así, vete así. Y cuando se seca presionas en el cuadrado. Y cuando me lo tienes que pegar. Es decir, sí está cabrón. Ese también. Bueno, sí, listo, ¿eh? Cuando digan. Y el del aire sí, con el brake. Le dejas presionas sin acelerar o acelerando. Y puedes manobrar más chido en el coche y dirigir la pelota. Yo eso lo aprieto cuando doy el regilete o el giro. Y eso a veces. A veces no lo aprieto. O sea, a veces sí lo aprieto. Pero no, no da muy poca fe. Este, ¿qué dice ahora? Sí. ¿El competitivo o no echamos uno del evento todavía? Ya son las diez y media. Ya son las diez y media. Yo creo que este, vámonos a los competitivos. Vamos. Y ya cuando salgamos probamos otra vez el pasillo. Ya con más tiempo libre. Sacó el coche. Estaría viendo la transmisión de Chucho, pero no está jugando el Mazatlán aparte. No creo, porque yo hubiese mandado un mensaje, ¿no? Sí. Igual está viendo el partido. Uy, se me hizo gigante la cancha. Sí, como que cambia la perspectiva. Sí, 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 que... Todo tuya, no, no. Todo, qué mamoso. Buena, no, qué mamón. Por quererme bailar. Por quererme bailar en un vals. Ay, se está lejando en la jaula de los pájaros. A veces, Chik. Va a rebotar. Sali horrible. Está atrás. Eso. Buena. Buena, muy buena. Lo chipa. Iba a decir, toma, pero no. Y ahí sí podría saberlo, bicho. O se salió así, sin querer. Es lo que dijo de Chiripa fue. Chiripa, ay. Pues veo, buena, buena. Como los remotes que me doy. Ahí va el centro. No, eso es un remoto. Centro. Se sacó luego que ni la toca y... Ahí está, ahí está. La adjudica. Lucho de balón hasta la otra. Forte. Palomas. Gente, salgo. Paz. Nada más la acarició. Está atrás, está atrás. Sí me desorientó la cancha grande ahorita. Bueno. Buena, Laro. Muy bien. Se lo traigo cuatro puntos. ¿Cuatro puntos? Ajá, yo. No. Sí me desde. Sí me, sí me. ¡Gracias! ¡Halo bueno! ¡Bajo, bajo! ¡Bueno! 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 ¡Halo atrás! ¡Saltro! ¡Un brote! ¡Bajo! ¡Buena! ¡Oh oh! ¡Buena! ¡Uy! 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 ¡Está atrás de Chucho! ¡Buena! ¡Uy! ¡Pense que me habían explotado a mí y fui yo! ¡Esto me expleto! ¡Deja de acelerar! ¡Buena, cabrón! ¡Esto me llegó al control! ¡Eí! ¡Una le pido! ¡Es un lupio! ¡Una le pido! ¡Jajajajajajajaja! ¡Te tomo la palabra! ¡Que mambo oye! ¡Una le pido bien dinos en Perseque! ¡Y fuerte! Jajaja ¡Cañonesa! No pasa nada de ser mi cañonazos ¡Muy! ¡Qué culpón que quiero! ¡No! ¡No mames! ¡Me siento así! ¡No, mames! ¡Lel puto! ¡Estoy volviendo a mi! ¡Bajé! ¡Y voy a subir! ¡Ah, va, ahí va! ¡Buena! ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, chucho! ¡La centro! ¡Uy, perdón! Pensé que la estabas dejando hacia atrás ¡Eso! ¡Uy, no! ¡Con la cuida! ¡Bien, gol! ¡Bien, gol! Me habías metido ahí un chique sumado Nada más quería estorbar ¡Buena, buena! ¡Me quedo, me quedo! ¡Boom! ¡Buena, güey! ¡Tirazo! Con la explosión y todo �úb ¡Ah, no! Acá el para mí, güey! Por eso el wowi se desvió Dispero Me 10 rápido 3 ¿Qué? Bajo. Ven. Buenas. Buenas. Tu carro con el sombrero parece un pescado. Sí, sí, parece que trae la camuflaje. Ahí está, ahí está. El vago es el que trae un pez, ¿no? Ah, sí. Sí. Está chido ese pez. No mames, el que sacó ayer, sacó el mono azul sentado, está bien chido. Y eso me hace que compra un chingo de mono. Sí, yo siento también lo mismo. Ha quedado. Sí, compró un buen de paquetes. Sí. Le quitó sus esferas a G-Bus. Para mí que estafó a unos niños. Radeame tus esferas. Préstame tu cuenta. Le doy unos planners. Buenas. 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 Soy atrás. Uy, perdón. Lolass. Ihhh. Se me suena. Miкус. Y, a mí también. Yes quieres. Estoy en portería Toma Iiii Buah, la portería No llega No llega Los 3, esa ventana no llega Explosiones Oh, me explotaron también la portería Me quedo arriba No llega Otra vez le paso el turno Buena Bajo, bajo, bajo Bajo, bajo, bajo Uy, me estaba empujando hacia atrás Siiii Ahí, como no metí el freno de mano para derrapar Vamos a levantar Vamos a levantar Todos estamos conmigo Buah 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 Mira Hola Hola No la saqué como te digo Bajo, bajo, bajo Oh Verde Qué bonito tiro M Traducción Yo me quedé paralizado Y... ¡Click! Imposible ¿Tú atrás? Bueno ¡Buenas! 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 ¡Ay! No la podía regar No la podía regar Luego se ve como se controla en el equipo cuando se sale un cabrón Sí Y empiezan a cagar Los nervios Hay más responsabilidad Hay que confiarnos de todos ¿Tú ya? No es nuestra culpa que tengan uno menos Cuatro Un saludo Un saludo T estiver aquí Un saludo Tengo una效 Ok. Venga, venga, me quedo. Eso... Buena, buena. Ahí está. Por aquí. No, no, no. Por allá. Bueno, a por aquí. Hicimos de comer, qué pedo. Chupulín colorado. Buena, buena. 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 Subo Bajo 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 No mames Sorry, sorry No mames Yo what Y te veo a mi Así me la deben de pasar Всё De la misma jugada No mames, cuando me riendo, siiii Siiii, siiii Ya se descompuso eso Ya se descompuso Donde se descompuso Ya se descompuso El dejo No, no, no Perdón Lolo, hacia atrás Me quedo, me quedo Buena Esta otra, esta otra Está algo Bajo no no estaba aquí no 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 es muy difícil F***ing Buenas Cambio Excelente No Y otra Y otra Y que no confío en ti Pensé que te lo iban a quitar Y siempre Por eso voy a Sentry Sentry Venga Venga Soy de atrás Buena Tuerca Tuerca Oh la parí Aquí está Uy La pulmón Atrás No No la toqué No la toqué Nunca me quiere salir Por favor Buena No queda No queda No 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 ¡Bol! Bueno, ya lo... ¡Bueno, bueno! Solo cambia la... ¡Buena! ¿Sue abajo? Es el centro solito ¡No! ¡Ya prepó mal otra vez! ¡No! Quiero hacer el giro ¡Híjole! ¡Espújalo! ¡Honra! ¡Volgaña! ¡Oh, no! ¡Ay, qué cifo! ¡Qué cifo esto de ellos! ¡Buena! Yo creo que ya nos inscribimos Nos ponemos un... ¡Privado! ...entrenamiento o algo así ¡Muy rápido al baño! ¡Ah! ¡Mientras no es uno! ¿Pero cómo se debería de meter a menos a poner unas horas? ¡Vean la transmisión! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que la distancia no es una excusa para que esté en el canal! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se lo compraría! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, ¿por qué estábamos hablando? ¿Por qué sacó? No sé, el boss, yo, el boss. Iba a regresar por él, ¿no? ¿Pero cuándo? ¿Se cortó? ¿Por qué pasa? Bueno, bueno. ¿Qué es lo que le pasó al audio de Don Paul? Sí, se perdió, ¿verdad? ¿Se escuchaba como muy bajo? Sí, de repente ya se dejó de escuchar. ¿Quién sabe qué va a hacer? Igual ya se va a comprar una de las consolas en una clínica. Sí. Ya, que por eso, pero tendría que vender el Xbox, ¿no? A huevo. Ya, lo deja aquí, güey. Ya cuando venga, mira, tiene aquí el Xbox. Porque, de hecho, se lo compró, ¿no? Para jugar aquí. Sí. Piense que todo iba a durar un rato aquí. Sí. Pues sí estuvo un buen rato, güey. Sí, sí estuvo un buen rato. Un año, ¿no? Un año y un mes. No, sí. Un mes y un mes, sí, no. O sea, de lo demás rato, güey. Ya hasta pensé, no, ya no se va a vender. De hecho, le estaba comentando una duda en el coche del segundo. De varias bandas, sí, o sea, que ya se habían detachado, o sea. Todavía no, ¿no? O sea, hay gente que ya se regresó, por lo que estaban teniendo el COVID. ya muchos ya se regresaron pero saco ah igual saco el chambre de cabezado ehh que paso el chambre de cabezado si el chambre de cabezado hay que ir por allá y el chambre el chambre como se llama esa madre esa rosa melox el pepto el melox 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 melox que pedo que te pasa no 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 venga como estas chido 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 no me enseñan osea ahorita como lo hacemos entonces acá pechaje y hacemos dos y dos no 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 vayan yo me meto ahorita al de solo wey y a ver hasta donde llegamos ajá porque la tarde ya lo hice yo solo ustedes denle 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 venga venga cualquier cosa si los dos somos eliminados osea si podemos hacer ahí si tres cuadras en el que quede el último lugar de nosotros se sale y en la rueda que se abra jajaja 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 los tiros y yo la de portero chuchus apásate al azul ah ah este es un grancito jajaja y yo me quedo en el naranja de portero y ya practicamos giros y porteros 2 2 2 3 2 2 2 2 2 ¡Oh, mira! ¡Oh, no! ¿Qué es eso? No, está bien raro mi coche, ¿por qué? Como que de repente se echa para atrás, ¿o no? Ah, cabrón. ¿Tienes mucho lag? Ah, yo creo que es el lag, güey. Pero ni siquiera aparece en los íconos. Pero pues aparece que tienen buen pin todos, ¿no? Sí, me suelen todos bien. 80, Alex el mejor, 64 y 83. ¡Oh, mira! Alex 64, chucho 70. Yo creo que traigo más, 89 es 80. ¡Ah, mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No está! Eso. Ven Marley, ve. Eso. Oh, tirazo loco. No, vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ooooh no vale que montaña bien montaña terminator 3 no contra la chica si es esa? si no la otra contra la chica robo ajá ah esta es la genesis ah yo no he visto la ultima la de genesis la de genesis nooo hay otra la de que ya caminaron toda la chingada no 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 yo si ya vi un resumen no es donde sale la chica esta que salia en game of thrones no esa es genesis en esta es donde ya sale otra vez a la la original ah si es cierto y esta horrible igual yo no la vi ahhhh no hay otra vez vi en el Fox un canal un canal, un comercial un vagoso vamos a ser pobres ay eso esta muy roma nooo eso esta muy bien hijos de puta eso esta muy joder bebe puto jajajajaja esta suave bajo mi魔ol eso de la pobreza es un comercial y del pt no?? si 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 jajajaja algo verdad que�시 lo de the scenes tu la de genesis está années 잠 mépeno yo también si la vi en el cine a mi si nos gustó pero tenemos mucha críticas así de malas Es que es un cagadero, güey. Es que sí, ya revolvieron todo. Al final lo de Connor, que mal. Que mal. ¿Cómo plot twist? No sé. Como que pasa si le... Ahora no sé, es verdad. Si algo se aprende de la lucha libre. Somos los malos. Neutrales. Yo creo que el actor fue el que no me convenció. Lo cuadro bien. Lo cuadro bien en esa peliculita. Pero aún así sí me gustó. Pero vi el resumen antiguo de la última. Y sí, me quedé así que bueno tener una fiera de ver. Ya ha sido un buen te lo he hecho ya a movies, ¿no? Esta sería la séptima. La última. La octava, ¿no? Y la serie, güey. También la serie, güey. La serie está más o menos. De Sarah Connor Chronicles. Ándale. Sí, sí, sí. Creo que yo voy a tener una temporada. Ya después como que le perdí el interés. Ah, qué feo. Pero igual es John Connor bien baboso. O sea... Bien baboso. Sí. ¿En cuál? ¿En la 3? No, no, no. En la serie, en la serie. Ah, ya. No, en la 3 lo odié en la película. Así, ay, qué horror este viento. También sí, mi favorita nada más es la 2. La 2. La 1 y la 2. Me han puesto en la 3 a ese güey furlong, ¿no? No, no soy como estaba. ¿Furro? No, es que ese güey está bien tirado a la mierda. Ah, sí. Pero, pues, no importa, güey. Entonces, era... Lo intentaron, ya no quiso. No se podía mover. Estaba muy gordo. Sí, no. Está bien tirado en las drogas. Sí, se le ve la cara, güey. Esa foto donde está en una fiesta, güey. Con un compa suyo. No mames. Pobre, le ves de la cara. Sí. Ready a los second chance. No lo van a desistar. Ok. Ay, no, Ricky. Toma, que esa madre, güey. No me voy a desistar, güey. Sí, sí, sí. Sí, también. Te quedo. Bastante guacanazo, güey. Sí, sí. Sí, ah, es una pedazosa. Y... Para que un día les toma. ¿Traes agruras? Sí, güey. Es que en tu pelu, no te puches, habitas a la derecha. Ay, ya. Es que un melón, un pepto, un yogur. Ándale. Un lavado. Ah, cabrón. No, pero quiero hacer el chucho, güey. Sí, el chucho. Qué chucho. Un enema. Es un enema. Ya, como anda soltero el chucho, güey. Ándale, loco. Ándale, loco. Soltero. Solterón. Se me fue la buchona. Qué raro, que no es otra vez buchona. Se me fue con el buchón. Se le acabó el dinero. Sugar Daddy. Eso siempre hace. No hay dinero y se va. Buena. Hasta luego. Yo, chucho, chucho, ya no he ganado. No. No. Pulse. Bajo, bajo. Sí, salud, chucho. Eso es para mí. ¿Aquí está atrás? Para él. Lo consente demasiado. Le di servidor y todo, güey. Boa. Me diste todo bien rápido. Te entregaste muy fácil Te advertimos Rompecorazón Casanova Vuela Voy contigo No, qué güey Vuela Están chidos los colores Blanco y negro nada más La Juventus Nunca fallé Blanco y negro Se va atrás Voy a intentar despegar Uy Perdón, perdón No Sí, yo la cagué Debería haber dejado a Kalix Para sacar a mi Brinco ese teo Todo bien, todo bien Me queda, me queda No hay No hay Para adelante Buena 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 No hay No hay En la No hay Bien. Subo, subo. Entrindo. Sobras. Y... Le alcanza a rebotar. Voy. Me quedo. Subo. Dame abajo. Y... Bien. Bajo. 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 Y... Salgo, salgo. Se quedó. Salgo. 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 Pacho. Palo. 3 ... J... Y... no no yo no la despeje es uno de pared es que así con pura pared como va los muchachos va a subir una la ventana queda 30 comando de gol subo 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 siiii gol no mames no mames eso no mames no mames no mames venga venga no mames ya es todo por el todo nos podemos perder en el capuchaje me quedo venga ya bueno hijo de perra no mames no mames no mames no mames a mi tambien mames pensé que era el tiempo extra yo tambien fuera apalante después yiii por que se ve así una peor manera por si fuera 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 una 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 buena hay que salirnos rápido a ver si alcanzamos y 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 Pinche cabecita Pinche cabecita es un jugadorazo A mí me caga la verga Y no hace un toque Pero es un jugadorazo Ay, el que me dio un buen de risa Y no me he podido reír del saco Es de león Eliminado Me dijo nada Es un pinche león Y su Bayern también Eliminado Bueno, ahí también le va al PSG ¿Qué esperabas? Sí No pierde Nunca pierdo Pero es un pinche león Y su Nacho a mí Y su chapito a la verga Me escuchaste Me escuchaste esa como A la verga El chapo Ya hasta había hecho su corteja Me dio estilo Nacho Sí Estaba mal Iluminado Venga Y lo más buena Me quedo, me quedo Y no salte No mames No mames No mames No mames ¿Cómo van? Sí Uno cero Venga, otra vez me cague Chingas Chingas El nombre de gol Me he quedado Y me gano el turn de ese cabrón Salgo Cambio Cambio Ok, voy Tirititito Tirititito Buena 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 Se en portería Ah, puta madre Buena Uy Uh, uy Uy Venga Victor Salgo Tiro 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 Buena Va al poste Hijo ¡Buena! ¡Uy! ¡Buena! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hasta salto! ¡Apenas me esquivo! ¡Jajaja! ¡Al huevo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vale! ¡Atención! ¡Ya cuidado Lalo! ¡Va para fuera! ¡Buena! ¡No importaría! ¡Se ha acompañado! ¡Oh! No tenia turbo, apenas iba a encaminar Uy, buena, buena Siempre quiero aplicar eso Y... Está en porteria No mames, no le dices Buena Uy, buena Uy, perdón Buena, va a salir solito al centro Y... Ese cabrón Vencido Uy Uy, bajo No me chujas, Vic Uy, no mames No, es que es en porteria Buena Y no es en tu Venga, gracias Mucho tiempo todavía Muy bien Buena Y... creo que yo la saque, güey Y atrás Buena, Lalo, me quedo Buena Uy, buena Uy, buena Me caigo, me caigo Si va atrás, si va atrás No mames, me aplicó la de allí Uy, buena, Lalo Y me saltó No mames ¿Se quedó en el menú? Centro, centro Si, güey Intenta volverte a meter así al... Torneo, a ver si te puede unir al partido Si va, ¿eh? Ajá, a mí me ha hecho eso Buscala en el centro Buena Eso Eso Qué divertido Jajaja Muy bien Me quedo Me caigo, me caigo Buena 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 Me quedo con el... Contra Todo bien, todo bien Excelente Buena Buena Me voy a pegar más a la pantalla No, yo me estaba resbalando, resbalando, resbalando De la silla Y había un momento que estaba hasta abajo, güey Necesito una silla de jugador Yo vi un sillón Que te amarre Silla, güey El bus, la silla que tiene, está bien pinche vergas Está bien en la nota, ¿no? Es la... Sí Es una madresota de... Fórmula 1 Ah, güey Pero te puedes acostar así en 90 grados, así en todo horizontal, así No son 90 grados, son 180 ¿No pesa mucho? Ah, güey, así no conectó ¿Mande? ¿Pesa mucho? No me acuerdo ¿Pesa mucho, Gus? La silla No Porque si te tiene que aguantar, ¿no? O sea, porque... Aguanta chido O sea, hasta se acostó su jefe así Todo, o sea, cuesta el Alan también Ah, güey No, se aguanta a muy... No, se aguanta a verga, sí Y no se mueve, no es tambalea Tiene un buen de... Cojincitos para la zona lumbar Para las rodillas Está me mola Para el novio de Gus Pero, pues ahí el pedo es que... Sacó al Alan O la silla o Alan O la silla O la mano O la silla Fue cuando Alan se tuvo que mudar al otro cuarto Al otro lado de la casa, ¿no? Sí Mega silla Mucho he gustado Jajaja No, y el escritorio, güey O sea, el escritorio también está bien chonchote La tele está bien chonchota Aquí todo el... El espacio de Alan y ahí puso un frigobar Jajaja No va, ya, ya No va, güey Es que si no lo ocupa, güey Jajaja Y este chedín tiene cocas, helados Jajaja ¿Qué quieres? Cerveza Jajaja Cerveza Jajaja 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 Su compu, güey El escritorio es lo más vergo La compu si no manos Yo creo que hasta... Se ajusta, ¿no? Jajaja ¿Hasta cómo? Se ajusta de la altura, creo, ¿no? O eso es otro modelo Ah, ni idea, eh Ni idea, solo sé que está bien pinche loca No, todavía tengo agua, gracias ¿Cómo quedaron? 2-1, pasamos Estamos esperando rival Van 2-2 en el global Ya probamos el del pasillote Sí Está verga, güey Está verga ¿Verdad que sí está chido, güey? A mí sí me latió Sí, a mí también sí me latió Y más para hacer los números de goles, ¿no? Que luego te piden Al lado, güey Y también para defender Así está bien cabrón, güey Sí Ahí tienes que dejar un portero fijo, güey Sí, o sea, que vaya rotando Y que se vaya quedando en la media Es que es tan larga la pinche cancha, güey Que sí es de... Ah, ya, yo me quedo aquí, güey O sea, si le disparas, güey Te da tiempo de regresar sin pedo, güey Ah, pero también hay un chingo de... Nitros en las bandas Y agarras el... Sí, 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 sí Ya te arreglo, güey Sí, sí, sí Si te hay un portero del nitro fijo Sí, sí Cadáver fried chicken Jajaja Dos, 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 no se deja ninguno Tiempo extra es que no alcanzo a ver Tiempo extra, sí Eh... Eh... ¿Qué cansa? ¿Por qué no empieza? Se fue a tiempo extra, ¿no? Los otros güeyes Sí Güey, se transmisiona en el tubo Va, va, va Se oyó la cerveza aquí y allá en el micrófono Sí 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 Qué tornado 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 Ah El que no sabemos si ya se mudó es Héctor o lo que pedo, güey Que no está conectado en un chingo Ah, no mames, si es cierto, bicho, Héctor, quién sabe dónde está Hecto Hecto Mientras no sea el que bus el que se desaparece El que bus, ¿no? O también, sí, sí Pero bueno, lo han hablado ahí en el whatsapp, ¿no? Sí, sí, sí Eso sí Pero también muy poquillo Pero para allá jugar, nada güey, ni los fines de semana A lo mejor... ¿Tiene una novia? Andan de novios Y salen en parejas Se fueron a dar amor ¿Será que Héctor ya tenga alguna chicuela? No mames Es que no es Héctor, diga Me desaparecí porque tengo un equipo Sí, yo creo que sí Héctor, que se desacobo No, por eso estoy ahí Estoy en Mazatlán Acobo me embarazó Yo y mi pareja nos vinimos a vivir para acá Qué jodos ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué me ve en la cara? Las bromas normales Sí, sí, sí No lo aceptamos Qué rica, WIT Mames, ese deshombrero de refrescos Esta verga Cacahuate No lo había visto No, está verguísima Está cagado Ese creo que lo dan en el pase ¿El Cacahuate? El Cacahuate Si no, no lo desbloquee Esfera Este fin de semana creo que va a haber transmisión del RLS El torneo Que ahora es como De varias regiones Europa, América del Norte, América del Sur Oceanía Creo que este fin de semana va a haber Torneos y transmisión Y te regalan Te van a hacer Si ves como tres horas Te van a regalar Como que Unos Rewards No me acuerdo qué eran Cosas Te van a regalar cosas Sombreros Pinturas Y si te cuentan el tiempo ¿No? ¿Pero dónde vas a tener Tres horas En Twitch ¿En Twitch? ¿Pero los veo desde aquí? ¿Desde el juego? ¿O me tengo que meter a Twitch? Te tienes que meter a Twitch con tu cuenta Y tienes que tener cuenta ¿No? ¿Pero cómo vinculas la cuenta? ¿Cómo vinculas la cuenta? En la página de Rocket League Yo tengo que meterme Porque hay un problema Con lo de Epic No puedo hacer Ladeo con Dalot Yo también traigo Un desmadre Ahí en las cuentas No sé si algo cambió Ahorita ya volví ¿Por qué complican Las pinches cosas? Si Es una asqueracidad Con un solo mail Deberías de hacer todo ya O sea Si le das like Y ya Lo ves un rápido Deberías de ganar Dos premios Y ahí en el Calo Hondure Tenía un pinche cuchillo ¿Están listos? Listos Listo, listo Anda, vamos a vender de gol Dale, a ver el email Se mete de todas manadas De todos modos Buenas Está muy adelantado Va a explotar Va a explotar No, me tire de... Uy, bueno, me importe de... Uy, bueno Se ve el alto Uy, explotaron Listo, este comodo Va a explotar Vale, sube con el chichón No, estoy contra un equipo Uno se llama Mr. Quesadillas El otro Mr. Tacos y el otro Mr. Canapas No, 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 no Ah, huevo Y garnacha Ah, ese huevo me está sacando de la portería Estoy en la portería Pero con toquecitos Y choques estilos a cubo Que no lo olvide Uy, su madre Es que por saltar al otro cabrón Muy bien, chupada Tres milagros Uh, casi Venga Oh Bajo me quedo, hijo de perra man, me jaló la playera ese culero. No, no. Sí debería haber armarillas o no, y de nuevo habría cagado. Venga, 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 de atrás. Y acá, cuidando el aire. Ahí explotado. Si que lo habia podido liberar Se quedo Se va abajo Buena Segundo poste Uy nomad Y te fue a explotar Que ñero wey Ya me estaba viendo Tengo que subir el gol Tenemos un gol en Chimal Y me fue a explotar El mismo que me explotó Que jugador te hicieron wey No 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 En el segundo. Está atrás. Está en media. Están todos afuera. Ah, perdón, avísame. Me lleva la chingada. Si no, no te avisé, güey. Te choqué a ti, güey. Buena. Explota. No va, güey. Tienes control, güey. Es como que te exploten. Sí, porque tienes que estar atento atrás y adelante, ¿no? No, no. Es que te explotan, güey. Ya te pierdes todas las jugadas, güey. Hasta que ya apareces, ya está atento. Pisa, güey. No te quitan. No necesitas llegar a la fomota. Buena. la cuerda Esos botones me acuerdan las a Cobo. Xbox. Sí, los botones los de Xbox. Pues se escuchaba así mientras él chocaba con el post. ¡Órale! Me voy a dar una luna. Ponle mientras si quieres el de el pasillote. A ver. Sí, güey. Yo sí voy a pasar a la final. ¡Eso! ¡A la bala! ¡Yo sí! ¡Yo sí! Finalista. ¡No, bueno, o sea! ¡Perdedores! ¡Yo, yo, yo! ¡Mierda! ¡No! Bueno, mira, por hablador ya nos empataron. ¡Chinga! Se adelantó, se adelantó. ¡Yo posiblemente sí! ¡Yo, yo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uff! ¡Jajaja! 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 ¡Ah! ¡Mía! ¡Mía! ¡Ahí le pegó arriba! ¡Mía! 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 Sí, mucho más. Sí, mucho más. Mucho más larga, güey. Más angosta. Buena. Ajá. El pita. Voy a ir a Lalo. A Wilford. Me saliste en la pantalla todavía. Me quedo. Me quedo. Cambio. Pinche en la cabeza. Un poco fuera. ¿Y atrás? ¿Y atrás? Algo. Y no me di chile. Me quedo. Buena. Muy buena. ¿Y atrás? La cagué. Fui por el otro lado. No. Tuya, Lalo. Uy. Va a chingar a Joke. Perdón. Yo me estoy jugando, dice Lalo. Pensé que era el Steve. El Steve. Cabe por el otro lado. Venga voy. Un golecito más. Y Acce sube más el PORTION. Uy. Cómo la media puede subir. Tengo mucho encima ando. Voy ahora sí. Buena 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 Ya se fueron ¿Por qué suena esa como rompeta? Porque se fueron, ¿no? No, fue el gol, ¿no? Sí, fue el gol Ya se metieron dos ¿Qué es eso? Buena Buen chico ¿Qué es un chico? ¿Qué es un chico? ¿El chico está? Pichos, la chiquis pa' la bala. Uh, buena, Fargo. Buena. ¿Te acompaño? Me quedo. No sé si hay países que has trajado con nosotros. Muy buena. No, man. Todo recorrió, pinche. El balón, eh. ¿Qué pedo con ese balón? Me quedo. Uh, no más. Qué vacío. ¿Había un güey que se llamaba aquí? ¿Ese genio? Ese genio. Él pensé que era Eusebio. Eusebio. Sería más chido, Eusebio. Un jugador de Brasil. De Brasil. Fue campeón con el Tele. Buena. Chupala, por Pelé. Chupala. Chupala nomás. Por Pelé. Chupala. eletinho. Chupala. OANTLE. No prometeu o hados o hados Charlie. I don't get to play. Iban a ser un buen de puntos. Todavía faltaba un minuto y cacho. Igual si hacíamos que unos 12 goles. Nos faltó una para la del Cruz Azul. Ah, no, la doy para atrás, ¿no? Alredi, voy a ver si conté que nos llega. No, debe de 690. Sí. Ni me fijé cuánto me dieron de experiencia. Te dan más y el partido está más reñido. De igualdad no te dan tanto. Luego en un 3-2 se quedan como 8000 puntos. Dale tú, Lalo. Voy con Toño. De atrás. Sí. Uy. Cuidado. Chichinia. De atrás. Fuera. De fútbol. Oh, la regresé. Sí, casi. Me hace falta el sacobo para que no se vea tan durio lo malo que soy. Para echarle la culpa a alguien. Me quedó. No, mames. Me quedó. No, mames. No, mames. No, no alcancé a dar. No, mames. Yo tampoco. Buena, Lalo. Tampoco. No, mames. No. No. De panza arriba. Una, no le di. No, no. eso ooooy normal La espejo. Buena. Ok, va. Muy buena. Ihhh. Ihhh. Voy. Perdón, 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 perdón. Eso. Buena, buena. Buena, buena. Qué pedo ese güey va ganando, se acaba de ir. Todos. Todos. Qué pedo. Con los chicos de hoy. Ah, no. Rindieron. Por seguro güey, qué pedo. Y pegaron unos después. A la verdad. Qué pedo. Si es como un pinche. Una cascadita en el patio, ¿no? La de Nike. La de la jaula. Andale. A gol gana, vámonos. A ver, güey. Ready, ready. ¿Cómo vas, Roy? No, mames, nos van a ganar la final, güey. No, no. Qué leo. Híjole. Cuesta el trabajo. En dos pinches partidos nos van a ganar. Es que mis compañeros como que les valió verga, sí, ¿viste, verdad? Ya, las que están votando por abandonar. Qué pedo. No, qué horror. Llegar a la final y abandonarla, no. No, mames. No, no hubieras hecho que te bajen un buen en rango, creo. Esos güeyes, este, evita bloquearlos. Ya los dos. En automático te bajan, ¿no? Eso ya lo corroboran. Intentivo, si das el forfeit, es una bajada. De oro hasta silver. ¿Me ven ahí conectado? Ahorita estamos en el partido. Ahorita que salgamos te invitamos. Uy, golazo. Viendo la malaria. Oh, cabrón. O aplicamos la misma. Si nos anotan un gol, nos vamos. Yo creo que hay este desafío semanal de jugar casual. Yo ya los tengo, los partidos son tres. Güey, pero neta, qué raro, güey. O sea, si vas 6-0, güey, minuto 4, güey, ya. Ay, no, no creo que en el 6-0 subieran salido. Está bien que te salga. Sí, no, mamá. Ya, ya te entendí. Sí, sí, me lo he hecho. Está chido, me lo he hecho, la verga, güey. Pero estos vatos, por ejemplo, un gol les metimos, güey, y se salió. Con elción falló, güey, yo creo. Yo digo que nuestro ping. No debe ser muy... Al esa de hablar a ella, pues, lo se sale. Quiero pensar eso, porque no, no creo. Es otra cosa. Ajá, que salgan con ella, ¿no? Ajá, sí, ven. Oh, no, está muy fuerte, es un clan, vámonos. Ay, tengo que irme en la vagina, vámonos. Ajá, qué salgo. Ajá, a mixto. Ajá, qué salió. ¿Dónde te he hecho el cuello? ¡Oh no, Víctor! ¡Uy, travesa! ¡Fuera! ¡Buena, buena! ¡Tiro de 1000 metros! ¡Lado a lado! ¡Buena! ¡Otra vez! ¡Ese se le fue! Yo jugaba canicas con el sacobo de morros Eso es el tiro largo ¡Oh, demonios! ¡No, no lo alcancé! ¡Tiro! ¡Ese nunca lo había visto! ¡Ese fue este Juan! ¡Cuál tiro! ¡Ah, es que todavía le dio el toquecito, ¿no? ¡No! 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 ¡No la arrozó ni nada! ¡Fue el primer tiro! ¡Me dio un acelerador de tacos! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Aviéntate aquí todo eso! ¡Sí! ¡Aviéntate aquí! ¡Buena! ¡Aca! 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 Muy buena Oh baby No lo vi ese nuevo Fíjense que la podria sacar Tuvo Nooo Bajo Me matan Bueno, subo Vamos, vamos Que demonios tuces Buena Y No No mames Perdón, perdón Vamos Tira 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 Bien difícil Vuela Par delante Me quedo Nooo Noooo Qué pedo Porqué salió así Rebote Ah, la ganó No, la alcanzó a tocar Clip Clip Hay tiempo, hay tiempo. ¡Gol! ¡Buena! ¡Gol! ¡Gol! ¡Buena! ¡Qué barbaro! ¡Qué barbaro! ¡Qué barbaro! ¡Ay! ¡Gol! ¡Sumo, subo! ¡No! ¿Por qué no debilo? ¡Venga, alentate! ¡No! 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 esto y esto y y que te bite en el ron y 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 eso y y y y y y dentro de ocho días jugamos en zacatepec en este como se llama el coruco 10 si legendario tierras de gilberto alcalá y 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 cuando estuve haciendo ejercicio el año pasado si se me quitó un chingo los dolores ahorita que en dos meses que me he podido tres y yo estoy listo yo también a que hay que darle creo que falta Lalo no? casual no? no ah heeey heeey ah a claro coban viva mexico listos mexico Ah, copiaron con el chucho. Es el Toy Story. Ah, dale, sí, para eso le puse. Ahí está el link donde vinculas la cuenta del Twitch con... Más bien, inicia sesión con tu cuenta de... No, no, primero inicia sesión con tu cuenta de Twitch en esa página. Ya después que inicia sesión te va a pedir que vincules tu cuenta, no sé si de Epic o de Play. Pero te da la opción. Y ya después te va a decir de a qué plataforma vas a querer las recompensas. A huevo tienes que ver tres horas el... Ahí los puedes ver, ¿cómo se llama? Las recompensas. Pues algunas pinturas están chidas. Los banners también. Ah, lo pusiste primero. Sí. Estoy probando carrito. No mames. Sí. Es que te da saco. Para que te me gane. Vamos a ver el nuevo saco. Bueno. Sacó de repente se sacaba unos juegas locos chulas. Sí. Pero nada más te dejaba de ser Cuando quieres fuera de él No participaba Para el equipo contrario Te traicionaba Buena Como ahorita Que hola Como estas Aquí ahora mando el mensaje Uy no Apenas me parece No, un este de Youtube Buena 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 No arranca, no arranca. No, es a mí en el Interescuadra sí me pasó una cosa súper rara, güey. No se va a finir, güey. Este coche, güey, se movía casi solo, güey. Sí, güey. Es el fin, güey. Es la madre, güey. Sí, güey. Pero te aparece el icono, ¿no? Ajá, güey. Que según vas para el derecho a mí no me apareció. Pero no había señalado, o sea, no había señalado. Ajá. Aguándalo. Qué hueco, lo sabía. Lo sabía, lo sabía. Todos, todos. Aguándalo. Abándona. ¿Abandona? Oh, no, salió mal. Casi la meca, güey. No mames. Es la portería. Qué desmadre, güey. Es que enrique en dos llantas. Ah. Cuatro contra uno. No, estamos jugando casuales. Cuatro contra uno. Sí, dice. Ese güey, nosotros cuatro contra ese güey. Bah. Sí, vamos. Sí, vamos. Sí, vamos. Sí, entramos. Eso yo no lo doy, por ejemplo. No, están al... Sí, claro. Hacemos unas privadas si quieres. No, tiro. Bueno. Sí, buena, buena. No, mames. Va para atrás. Tengo un portería. Buena. Excelente. Está al centro. Buena. Buena. en epic como chucco veo en el rocket league donde es en epic no buena chucco bajo ve o en que o estás este en playstation o en xbox no sé en qué plataforma estás y no como sacos de las playeras Pinchas playeras, ni las croquetas de Macclawyer, no mames, ni dejo la reserva para Macclawyer, lo abandono a su suerte. Trabaja Macclawyer, ya no hace tus croquetas Macclawyer, que piensa que los perritos trabajan en la estación de bomberos, así de Sacobo o Pau Patrol no existen. Ya está grande, sí, 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 vamos para atrás. Está chido ese del, ¿cómo se llama?, el estadio alargado. Sí. Ya está con nosotros, ya lo invité. Sí. Deja, a ver si veo a alguien más, a ver si quiere unirse. Creo que habíamos jugado con un güey que se llama Jairo. Sí, porque él, o sea, él sería tres máquinas, ¿no?, ¿tres máquinas y él contra los otros cuatro? No, lo hacemos mezclado, para que no nos quede a solo. Podemos hacer un tres y tres, no, que tal, como cinco. Sí, tres y tres. Bueno, se une ahí, ya le mandé a la invitación. Lo veo en su cuenta Epic, pero no lo veo en el juego. Ya, eso es un día. ¿Qué fue eso? No sé, nunca había pasado aquí. Tres contra tres, ¿no? Tres contra tres, ¿no? Tres contra tres, ¿no? No fue un torneo. Ah, no, no fue sacó, fue un canimbo, de hecho. De... ¿Rocket? Local. Es que no dijo nada más, o sea, es como una foto del torneo de Rocket League, no me acuerdo qué más. Ah, como un flyer? Pero igual Ya después que termine Lo de la pandemia Ya que empiecen a hacer otra vez Porque en línea Solo los güey es patrocinado No, también creo que hay como ¿Locales? Comunidades en Facebook No, comunidades en Facebook Que puedes, yo creo que Armar la reta o minitorneos, yo creo Se sienta creciendo un poquito más el Rocket Ya desde que se volvió un poquito más Desde que se volvió gratis Yo creo que ya es Y la banda lo juega más Que pedo Estoy solo ¿No se unieron? No, no lo pagué Déjame salgo Dale para atrás otra vez Y me sacó a Lo vi otra vez A ver Te pongo a ti, Lalo Fuiste el primero que estaba Inténtala tú Inténtala crear tú Es que como estoy transmitiendo No cargó la partida Justo Pero ahorita le damos otra vez Soka Tres contra tres All Star A ver ¿Si yo es Halo? Sí Uh, demasiado tarde Para la otra Dice que no pongas bots Los bots A la verga Yo voy a poner todos los bots Pero todos que se pasen Me muestro aquí ¿Auto? Yo le di auto ya No, pero no está ¿Qué pedo güey? Sí, estamos Pero con uno de hockey Uno de hockey Y otro de güey Y ocho minutos Vámonos No ma Que súper raro Está eso ¿Qué pedo güey? A mí me metió una privada Con unas máquinas Ya me salí Vámonos A mí me mandó uno de Hay que salirnos ¿Qué pedo güey? ¿A mí me metió virus? Sí Ya estamos todos en el lobby ¿No? ¿Otra vez? No, ese no le ha pasado A mí me pasó otra vez Sí, ya estoy en el lobby Ahí va de nuevo Qué pedo güey A ver si nos jala Venga Listo Yo se estaba pensando Ah, quizás ya metió A sus amigos Porque eran un chingo Ajá No, güey ¿Los automáticos o está? Yo estoy con otros güeyes Igual No, mami Sí, güey Sí, yo también Ah, yo también estoy con otros güeyes No nos deja, güey Como que hacer Yo todavía estoy en la pantalla ¿Cómo se llama tu amigo güey? Está ahí Es RKUM A ver, lo que podemos hacer es que lo agrego Y me invito al Al clan Y ya hago una privada del clan Me parece que el rollo está todavía en partida Ah, perdón Es que estaba buena partida Ya estoy afuera No sé, güey No sé, güey Qué raro Qué pendejada güey Que no haga bien la partida Lo intento otra vez Sí, 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 güey Sí, sí, sí Si no, este... No he pedado el tal... No me deja invitarlo al club tampoco Ni invitarlo Tengo que hacer la autenticación de Epic A mí ya no está jalando a otro partido Sí, sí, sí Ya cargo No 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 Sálganse, sálganse Ah, me manda otro güey Ah, mexicanroy ¿Ah, bien mexicanroy? Sí Sálganse, sálganse, sálganse El chasto está en línea No sé si se va a salir Sí Únanse conmigo, güey Únanse conmigo, güey ¿Nos vas a mandar invitación? Ya los mandé Ah, bueno Ahí estoy Ahí estoy Y no agregues ese güey Elimínalo Quién sabe qué pedo, güey Ya está lo bloqueé de YouTube Porque a huevo quería que le pasara el... ¿Cómo se llama? ¿El mando? El mando Dije, no, ni más ¿Qué te dijo, güey? Es que no saben configurarlo Pásamelo a mí Y las partidas no cargan, güey Qué pedo, güey Pero tío, a mí con Satova me pasó En la semana Está íbamos a entrar al torneo Y dijo, sí, vamos a practicar E igual nos mandó así Para ese problema de la nueva temporada Pero tres veces, güey ¿Ya ves? Sí, sí Pues ya ves a ti Cómo nos pasó también, Chucho De que te metiste al repechaje Y que te mandó a uno Y a mí a otro Ahí creo que yo fue Porque yo la cagué, güey Tú tienes que aguantar, güey A que podamos configurar la partida Y todos estemos adentro No te tienes que desesperar Fue Chucho Yo no fui Y lo chido también sería O sea, intentar jugar Contra otros güeyes Ya, grupo establecido también Ahí Ah, juego, juego Pero está bien Ya, juego, juego, ven Listo, ya Listo 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 Gracias.